chicos chicas balón pedicos todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo miércoles 18 de octubre de 2023 hoy cogemos la obra en pleno rendimiento pero antes de dejaros con el vídeo deciros que estamos muy cerquita pero muy cerquita de los mil suscriptores y entonces el saque de esquina 2 os quiere premiar por ese apoyo con el sorteo de una bufanda que tenéis que hacer muy sencillo solamente tres requisitos son totalmente gratuitos y sencillos estar suscritos al canal de youtube seguirme en instagram el saque de esquina guión bajo 2 y dejar un comentario o bien en instagram o bien en youtube ya está participó quiero la bufanda eres un crack grabas fatal lo que quieres poner vale nada simplemente deciros eso agradeceros todo el apoyo dejar un buen like si os gusta el contenido y nada todo lo dicho doy paso al vídeo gracias por verme y hasta otro vídeo chao chao, 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 chao chao, chao chao Gracias por ver el video. 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 Gracias.